Olis, olis, olis Este... chicos Mis plebellos hermosos, divinos, preciosos, divinos Me preguntan que... o sea, realizara otra vez Donde, o sea, el baño, o sea, donde es, como es Pero miren, ahorita yo tenía en Antito Bueno, hace como una hora tenía súper, súper ganas de hacer el número 2 Pero se me pasmó Miren la dura realidad de cómo es el baño Y de las complicaciones que a veces se me presentan ir al baño Miren, como verán, eso que está ahí mojado Miren, ese es mi tanquecito de agua, mis champús Ahí es donde yo me baño El cuarto, como lo verán, el cuarto, el cuarto, el cuarto es así, súper así No tiene baño Aquí no tengo baño, pero les voy a mostrar dónde es el baño Y sinceramente yo quería ir, pero me chocó con esto Aquí es la casa donde queda el baño Miren, súper cerrada O sea, vamos a ver si por la parte de atrás se podrá entrar Esto es, por ejemplo, no es muy cómodo donde yo estoy arrendando Porque cuando yo vine me dijeron que tenía la comodidad del baño de la otra casa Pero me dio otra sorpresa que la puerta hasta me la cierran Miren, acá, para poder entrar acá Déjenme ver si está abierto para yo poder entrar a hacer lo que ustedes ya saben Miren, nada Súper, súper cerrado O sea, se dan cuenta Y entonces el baño no está Y se dan cuenta El arriendo a mí me lo cobran súper, súper puntual Y miren, en Ante tenía ganas de súper, súper ir al baño Y miren, todo cerrado Todo cerrado Entonces, pero bueno Así toca, así toca Así que ¿Sí ven? Esta es Bella la Pluevella Bella la Pluevella no es que es la gran cosa No tengo ni un baño disponible en mi propio cuarto Me dieron un baño disponible La casa de al lado Voy Y si se dan cuenta Está súper, súper cerrado Yo no tengo la culpa Está súper cerrado Voy por la parte de atrás Que me dijeron que había otra puerta Y que si la de adelante estaba cerrada La de atrás estaba abierta Voy y se dan cuenta Está súper cerrada O sea, ellos piensan que Que yo no hago nada O sea, ellos piensan que yo no hago el número 2 Pero bueno Yo lo único que digo es que Estoy con Dios Y la bendición de Dios Yo sé que me llega todos los días Pero bueno Algún día, algún día Saldré de este cuartito Con un cuarto con baño Porque ese es mi sueño Tener mi propio baño Porque como verán Miren Ahí es donde yo me baño Miren, esa agua estamposada No la he botado Ya mismo la boto En el baldecito que me dan Mi súper shampoo ¿Sí ven? Ah, esa nevera no es mía Para que lo sepan Y ese es mi cocinita Y como verán Bella no tiene un baño disponible Ya les dije Así que para los que me dijeron Que querían ver el baño Pues no tengo baño Gracias por ver el baño